Sé que en el Club del Moro la mañana va a empezar, feliz vuelvo a despertar. Vos, sabes que cuando la escuches tu energía subirá, no la vamos a bajar. Pero hoy, alegría encontraste, porque la radio escuchaste. Con Santiago del Moro este equipo va a quitar, dale prepa al mate. Siempre hay un nuevo día, pa' que disfrutes la vida. Tú, tú, tú estás en el mejor lugar, escuchando al Club del Moro los problemas se te van. Manu, tú verás, cuando todo cambiará, este equipo tiene aguante. El Club del Moro es tu lugar. Sé que en el Club del Moro la mañana va a empezar, feliz vuelvo a despertar. Vos, sabes que cuando la escuches tu energía subirá, no la vamos a bajar. Pero hoy, a la alegría encontraste, porque la radio escuchaste. Con Santiago del Moro este equipo va a quitar, dale prepa al mate. Siempre hay un nuevo día, pa' que disfrutes la vida. Tú, 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 tú estás en el mejor lugar, escuchando al Club del Moro los problemas se te van. Tú, tú verás, cuando todo cambiará, este equipo tiene aguante, ellos te vuelven a enamorar. Buen día, mi amor, buen día, mi amor, buen día, seguimos de largo. Cuando la noche terminó, el día nos sorprendió. La luz del sol iluminó tu rostro y me conmovió. Cerra la ventana, que no quiero salir, todo cobre sentido, si estás tan padre. Ahora todo cerrado, la noche no se ha mudado, el tiempo se ha desgelado, se ha acordado de los dos. Te ruego, no nos quedas, espero que haces voltear, la vida nos iluminará, la noche no se acabó. Ahora sí, todo está raro, el tiempo no se ha desgelado, 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 la noche no se acabó. Buen día, buen día, buen día, gente, este es el Club del Moro a las 5, ¿mandan bien? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar una mañana espectacular, tenemos hasta las 10 de la mañana para estar juntos. A ver si nos cuentan un poquito cómo va a estar el día de hoy. Bueno, pesadito el comienzo del día, más pesado se va a ir poniendo después. Ahora tenemos 22 grados 7 de temperatura, máxima de 30 grados lo que nos espera para hoy, pero además, atención, porque hay probabilidad de lluvias para este jueves 14 de diciembre. Conductor reprobó el examen teórico de manejo 59 veces antes de aprobar. Ay, no, ay, no. Qué récord. 59 veces. En la vez número 60 es cuando finalmente le dijeron, sí, usted tiene el registro. Bueno, les ganó, les ganó. Les ganó por cansancio. Se lo tiraron por la cabeza. Ahora, si alguien reprueba 59 veces. No, no, que se dedique a otra cosa. A otra cosa. Ya está. Claro. Bueno, pero él debe decir, esta vez se me da. Esta vez se me da. Un conductor desafió las probabilidades de examen, rindió 59 veces el examen teórico, esto fue en Europa, en España. Bueno, es que es muy bravo allá, ¿eh? No es que lo sacan. Sí. Lo que pasa es, claro, hay 50 preguntas que te dan que son múltiple choice. Ay, no te doy. Y tenés que tener la mayoría correctas. Me agarra taquicardio. Igual en múltiple choice hay un dejo de esperanza siempre. Sí. De suerte. Sí. Pero igual te puede, te nubla para mí. Sí, pero si vos no sabés nada, prefiero múltiple choice, que por lo menos tenés algo. Bueno, alguna vas a pegar. Alguna es la correcta. Alguna pauta. Yo en un múltiple choice de un examen de inglés, te estoy hablando de cuarto grado, me acuerdo, había marcado de las primeras diez, suponete, de los contextos. Qué bueno que te acordás de cuarto grado, yo no me acuerdo nada. Del costado derecho y las borré y marqué todo del izquierdo y me saqué 966, me acuerdo. ¿Qué por eso? Es suerte. El múltiple choice, hay una cuestión de suerte, de azar. Que si el examen es abierto, tradicional, no tenés ningún tipo de posibilidades. Si vos te haces una pregunta concreta y no sabés nada, es imposible decir algo. Ahora, en el múltiple choice que tenés tres, cuatro, cinco opciones, alguna es la correcta. No, ojo, en blanco no entregás. A mí me ha pasado con múltiple choice que he estudiado y de pronto la pregunta del múltiple choice es... Es capciosa. Es capciosa. Sí. Bueno, te hace pensar. Sí. Sí. Bueno, ¿han reprobado muchas veces algo ustedes en la vida? Sí, tuve previa biología, dos años. No, Nacho, igual nosotros te conocimos con una materia de locución y te arrastramos hasta ahora. Ah, sí, eso también. Sí, claro. Nos acompañaste con... Historia del Arte, que estuve varios años y no vendía. Ya no sé... Yo la historia era vieja que estudiaba. Sí. Se había pasado, sí. Quizás se ríen, pero bueno, estoy acostumbrado a que me peguen por distinto. Por lindo, sí. Lindo. En gimnasia yo no podía hacer la vertical. Yo tampoco. No, yo tampoco. ¿Pero en serio reprobaste gimnasia? No, no, no reprobé. No, ahora. Te pasaba nada raro. ¿No se ve hacer una vertical un pibe? No, yo tampoco. Qué raro igual. Yo tampoco sé. Y la medialuna, que yo veía que todas mis amigas hacían la medialuna. No. Yo solo daba la vuelta carnero y en la cama grande, en la cama de mis viejos. Ni siquiera en la colchoneta. Bueno, Nacho no se hace una vuelta carnero, se cae. No sé por qué perdí la memoria con la vuelta carnero. Antes la hacía, hasta en la pileta la hacía. Sí, te acordás que intentaste... Veo, ¿vos te becharon alguna vez por algo? Calculo que sí. No sé en qué, pero... Yo sé que a lo mejor los asombra, pero no soy perfecto. Entonces, un aplauso, chicos. Es probable que hayas fracasado en algo alguna vez. Es que en realidad... Puesta creerlo, pero es así. Uno tiene más bochazo que aprobada. Seguro. Vos sabés que... Habla por vos. Habla por vos. A mí me costó. Lo que pasa es que cuando una materia te costaba, o cuando te agarraban medio de punto, ¿viste? Era imposible darla. Físico-química jamás pude. Sí. Jamás pude con ellas. No. Bueno, yo biología que la tuve previa, sufrí mucho con esa materia. ¿Pero mucho tiempo la tuviste? Y dos años la tuve previa. Pero dos años no es nada. Claro, no es nada. Sí, no, pero viste cuando le tenés miedo a la profesora, que ya te bochaba y que... Hay cosas que vos ya sabés que no vas a poder, pero este hombre, 59 veces. No, es un premio a la constancia. Claro. Yo la sexta, ¿entendés? La séptima. O sea, no sé cuántas veces se re... Dijo, ¿yo voy a manejar o manejar? Sí, pero puedo pensar que es un peligro ese tipo. No, pero es el teórico lo que... Es teórico. Claro, lo otro le va bien. En realidad era un idiota. Qué poca memoria. Pero cuántas veces en el año se podrá rendir. Aparte, para las preguntas son siempre las mismas. Solo que sí. Sonían de puntos. Para el chico, pero la cuarta, quinta vez que vaya, ¿te acordás más o menos la...? Está negado, ¿entendés? Sí. ¿Viste cuando vos estás negado...? Se ponía nervioso. No, el tema es cuántas veces por año se podrá rendir. Ah, claro. Creo que sea 59 años rindiendo. A lo mejor está dando meses. Claro, a lo mejor no sé. Uy, otra vez viene este a rendir. Ahí viene, ahí viene. Cambiale las preguntas, cambiale las preguntas. Se las cambian cuando él entra. Le ponen cualquier cosa, le preguntan de jardinería. Ay, yo no. Un montón de españoles, ríéndose el hombre. Bueno, hay casos de gente... Había uno muy famoso durante años en La Plata, ahora hace poco, me parece que hubo en otro lugar de la provincia de Buenos Aires. Gente que volcó en el examen práctico. El año pasado no fue. Ahí va. Fue un peligro. Escucha, el otro día... Sí, el año pasado. El otro día, viste que llovió la semana pasada mucho, y un día venía acá, salía de la radio y me fui a mi casa y venía atrás de un auto de la autoescuela. Ay. Claro, y el flaco que iba manejando, vos te das cuenta que se ponía nervioso, viste que te dicen, mantenga distancia. Claro. Lo que pasa es que hay momentos, o pasás por calles, que la gente se pone mal y empiezas... Acá se toca bocina muy fácil. Yo me acuerdo. Entonces me tocaban bocina a mí, que yo no me apuraba, pero yo no me quería acercar al que iba manejando porque digo... Claro, para no asustarlos. Si el flaco lo sacaron hoy a manejar, no tienen ningún tipo de experiencia, recién está aprendiendo, y te matan a bocinazos... Bueno, pero para, ¿puedo decir algo? Sí. Porque ayer tuve un temita con uno de esos. No sea mala, pero no podríamos ser cualquiera de nosotros. No, 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 a mí mi viejo me llevaba a la loma del Quinoto, donde no había nadie, había estas escuelitas y qué sé yo. Los tiempos cambiaron, Fernanda. No, bueno, no podés ir a enseñarle a alguien a Palermo, ¿entendés? En pleno centro. A Palermo, a las tres cuadras donde está lleno, lleno de gente y de autos que encima estacionan como el diablo en doble fila, y enseñarle un pueblo a manejar por ahí, no, no es por ahí. Pero es mejor, porque una vez que aprendés a manejar en Palermo, podés manejar en cualquier lado. Es para que se curta, Fernanda. A las cuatro de la tarde. Coincido con Fernanda, no, tenés que ir a... Yo me acuerdo que la playa es el estacionamiento de Interama, del Parque de la Costa. No, el Parque de la Costa no, el Parque de la Ciudad. El Parque de la Ciudad. Una época se hacía ahí. Era irreal también, porque después en la calle tenés auto, uno que cruza, frena. Bueno, está bien, pasa filito. Pero al principio tenés que aprender en ese tipo de lugares. Pero claro, tenés que llevarlos a esos lugares. ¿Cómo? Te juro, Palermo está lleno de esos autitos. Bueno, ustedes saben que ahora el examen se da en la calle, ¿no? Está bien, pero no podés... Sí, ahora se da en la calle. A ver, insisto, llévalo... No estaba, Alessio. A ver, les aviso cuándo Billy Bonny va a estar en la 9 de julio, así van, chicos. No te pongas así. Escúchame, llevas el cartel de principiante. Tranquila, Fernanda. No te noques. ¿Cómo se pone esta mujer, Santiago? Lo pasa para... Vos conoces principiante para pasás. Aprendés en un lugar cerrado. Puede ser un autódromo, un lugar así. ¿Qué dijo que llevaba ahí? Bueno, pero después te sacan. Pero después tenés la realidad. Claro. Yo me encontré ganas. No es que pasás del autódromo a la vida. Está muy bien que el examen hoy se haga en la calle. Claro, porque la realidad es esa. Y hay que practicar en la calle, Fernanda. Pero no les podés enseñar en el medio de un despiole de tránsito, porque además ponés en peligro a la demás gente. Pero ¿cuántos accidentes hay de esos? No lo sé, no lo sé. No, pero no, sino... Porque además, se quedó parado, se tildó en una esquina. Y claro. Se tildó ayer a las cuatro de la tarde en esquina de Salvador y Armenia. Y el franco puso la pareja y se quedó ahí. Bueno, Fernanda... Se tildó, le decís, pobre pibe. Sí, se había tildado. A mí la cosa que le habrás gritado. Sí, le grité de todo. Porque yo tenía de otro lado, acá no. ¿Sabés los nervios que debe tener, pobrecito ese joven? Todavía sigue transpirando las manos el pibe. No, 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 no. Vendió el auto, firmó el 08 yo al tipo. No le podés enseñar. Fortuna está pagando ese curso. Pobrecín. Eso es cierto, son caros. Son caros. A mí me parece bien que pongan la P de principiante. Porque uno entiende a lo mejor... No, de pelotudo. Bueno, también. Esa es otra historia. Y todos... He llegado a estar una semana entera para meter el coche. Todos fuimos principiantes. Vos en algún momento... Pero yo no estoy discutiendo eso. No, me parece que hay que tener... Chico, para, para. Me parece que hay que tener una mirada amable sobre el que está aprendiendo. Claro. Todos estuvimos en la mirada alguna vez. Es como la gente que se enoja cuando... Perdón, ¿por qué no tienen la mirada amable sobre los que estamos en la calle? No te pongan a... Vos también fuiste pe, Fernanda. Escuchame. Fer, es como los que... La tenemos también, ¿eh? Es como los que no tienen la mirada amable sobre los que tienen niños. Y bebés. Y el bebé llora. Pero no tiene nada que ver eso. No, pero es ponerse en el lugar del otro, Fer. Por eso que se ponga en mi lugar. Escucha, Fernanda, las madres, amiguitas de Jardín de Mateo, me decís, esta Fernanda es más mala. Mi hijo aprendió así. ¿Y cómo aprendes a manejar si no? Claro, yo aprendí... A ver, insisto, chicos. Era otra época, Fer. Cuando aprendes la época. Hay más autos ahora. ¿Verdad? Cuando nosotros empezamos. Hay barrios donde no hay tanto tránsito. No puede ser... ¿No se dan cuenta que es ilógico enseñarle a alguien? Pero después tenés que salir a la calle donde hay mucho tránsito. Vas a aprender como aprendimos todos. Pero si están circulando por el barrio es porque seguramente están autorizados. Claro. Yo no digo que no estén autorizados. Yo lo que estoy diciendo es que no me parece lógico que en un lugar donde es un despelote de coches, pongan a un pibe a que aprenda a manejar. Uy, ahora mi hijo está aprendiendo en una academia por ahí por Palermo. Y lo va a echar. Los sacos... Mirá si hay X, máster. Sí, mirá, mirá. Lo va a ver la Carbonell. Yo voy a hacerlo con Fernanda. No, no. Imagínense que venga un día Juanchi. No, una señora... Pará. Una cosa vos vas a aprender en un autódromo, en un lugar cerrado, en un club, en un campo, en un predio a manejar. Pero tarde o temprano tenés que hacer el crossover y pasar a manejar la ciudad. ¿Cómo cruzarme con gente como vos, Carbonell? Chicos, chicos, a ver, usemos la lógica. Cuidado. No podés, en un lugar donde está lleno, lleno de autos, que es un despiole, enseñarle a alguien a manejar. Pero te insisto, si no habría... Que lo haga en un barrio más tranquilo, porque además ponés en riesgo a la de más gente. Pero Fer, estamos hablando para... Si la pusieras en riesgo, tendrías todos los días una noticia que dar que hubo un accidente que mató a él. No sé si hay noticias o no hay noticias de eso. Pará, Fer, pará, 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 pará. Pará, pero hay un día que vos tenés que dejar de... Por los huevos. De un lugar, no pasar a otro. Claro. Vos también un día saliste a la vida. Sí, con el registro en la mano lo hice. No te pongas. Pará, no, la gente que maneja en la ciudad tiene el registro. Y sí. Y bueno. Y la P, por eso te ponen la P. Y la P. Chicos, la P es del que ya tiene el registro. Y obvio, si no lo podés manejar. Yo no estoy hablando de los que ya tienen el registro. No, está hablando de los que hacen el curso. Estoy hablando de los que hacen el curso y les enseñan. Pero es doble comando eso. Es doble comando. No, no importa, chicos. La García te aplaude acá en el chat, dice, te aplaudo. Sí, claro. Sí, para mí la P es de pavote. ¡Pavote, correte, que quieren ser yo! Pobre gente. Yo te digo. Chiquito no llega. No te das cuenta que estoy con los 11 pibes. Otro mensaje. Yo aprendí en el autónomo. Y cuando me dieron el registro no sabía un pomo. Es verdad. Pero a todo el mundo le pasó eso. Y sí. A ver, yo estudié en el ICERI. Y cuando vine acá a la radio, ¿sabés lo que me dijo Anselmo Marín? No olvidate de todo lo que te enseñaron. Y vas a aprender acá lo que vas a enseñar. No te pongas. Te va a hacer mal. De verdad. Te estás poniendo bordó. Dios mío. ¿Yo qué te iba a pedir si me sacabas a dar una vuelta? Porque no se estaciona. Ni le pido. Hay una manifestación de principiantes acá abajo. Al volante. Esperando por Fernanda. Ahora, ¿cómo se nota, Santi, que esta gente es de ciudad, no? Porque nosotros aprendíamos en el medio del campo. Nosotros es tan fácil aprender a manejar. A los 11 años te daban el auto. A mí a los 11 años, en el lote solo, agarraba esas camionetas viejas, ¿viste? Cosas, iban una punta para el solo, como loco malo en el lote. Que apenas te asomabas por la ventana. Ya muy chico éramos y sabías manejar tan bien porque tenías muchas horas de manejo. Obviamente no te daban un auto, no podías salir de ahí, de un lugar cerrado. No, ni en pedra, dentro de un campito. Es como si estuvieras en un estacionamiento. Pero cuando tenías la edad para el registro, ya sabías manejar. Pero acá cuando no tienen otro lugar, acá los pibes que no tienen otro lugar... Sí que hay otros lugares. Yo iba y pagaba en el autódromo. Y después mi viejo me llevaba a un lugar donde había muy pocos coches. Cuando me dieron el registro, mi viejo el primer día me acompañó a donde yo tenía que ir. Iba con un amigo atrás en otro auto. Y bueno, después tuve que arreglarme la solita. Pero no podés ir a prender en el medio del despelote. A ver, Nabila. No sé cómo hacerse antes. Acá dice... Hola, Nabila. Vos estás ahí en esa distancia porque vos sos casi... ¿Sos P? Aún no, no, no soy P ya, pero... Soy disc. No, pará. No, me enoja mucho lo que está diciendo Fer. Qué raro que te enojes. No, pero porque de verdad es al contrario de lo que vos decís. Vos aprendés en un circuito cerrado a manejar, ¿no? No sabés lo que pasa afuera. En un barrio tranquilo. En un barrio tranquilo. No, no se puede ser que en barrio tranquilo. Y es lo mismo. Aprendés en un country. Ah, no hay más. Hay. Bueno, no importa. Ponele que haya. Que haya. Aprendés en un barrio cerrado. En un circuito muy tranquilo como el que vos decís. Salís a la calle de plena Capital Federal. Que todos te cagan a bocinadas. Sí, me pasó. Te pones nervioso porque a todo el mundo le pasa cuando aprende a manejar. Sí, sí. Te pones... Es peor, es más peligroso eso. No, chico, no. Porque ahí no sabés manejar, no sabés enfrentarte a todo ese quilombo. También. Y ahí es cuando podés chocar y matar a alguien. Aprendamos en el quilombo sin el registro de la mano. Si yo aprendí a manejar con un auto, doble comando, en plena avenida Libertadora, avenida Constituyente, me mandó el quilombo, me mandó el quilombo, me mandó el quilombo y me mandó el quilombo. Es una barbaridad eso. ¿No? ¿No podés salir solo sin el registro de ferro? No, es una barbaridad. Porque el tipo que estaba al lado mío es el que te frena al auto, tiene doble comando. Si yo... No importa, joroban al otro. No, a nadie. A nadie se quejó. Nadie. Ayer me paso y no es la primera vez que me pasa, chico. Bueno, a vos sola te pasa. No, no. No, qué genial escuchar, qué genial porque... Hagan calles. Un comentario al pasar mío. Vea lo que me tengo que hacer. Lo que me tengo que hacer. Se picó. Sí, lo que estamos haciendo es calles. No, yo ya vi justo que... Yo estaba cruzando y pasaba un chico que estaba... ¿Con la P? Sí. No, no era con la P. Era lo que está diciendo Carbonell. Iba... Estaba aprendiendo. Todos, en todo aprendimos... Con la calle Bullnes. Aprendimos... A ver, si vos venís a laburar acá, en la vila, venís a laburar acá y es la primera vez que laburás de productora, suponete, y bueno, sí, te vas a tener que enfrentar un montón de miedos, un montón de cosas. Y con los registros es lo mismo, chicos, pero no pueden estar aprendiendo en el medio del despelote, donde pasan bondis, la gente cruza sin mirar nada. En un barrio más tranquilo, no es más riesgoso porque cruza un chico. Fer, esa es la última instancia. Vos ya para salir a la ciudad, para venir al caos manejando, que primero te acompañe alguien, tenés que haber pasado a una instancia previa. No es que de una salís al microcentro. Yo no sé si lo hacen de una... No, las autos de escuelas te enseñan directamente en la calle. Pero no creo que vayas acá a venir a Nueva York. No te meten en el lío. Ah, o en la Panamericana. Sentido común. Bueno, por eso. Yo estoy pidiendo sentido común. Bueno, Fernanda, no te pueden poner así. Palermo no es tan distinto a cualquier otro barrio de la ciudad. Además, cuando tienen la P van a Palermo. Cuando tienen la B van al Botánico. A la Boca, al Verano. 9,25. Cuando tiene una E es empatía, Carbonell. Sí, empatía. Yo qué voy a llevar. Cada vez que veo un principiante y veo que es una persona o grande o joven. No, 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 no. Una cosa es un principiante y otra cosa es la escuelita. Bueno, uno se da cuenta. Que se va al medio del despelote a enseñarle a un piba a manejar. Y me da una alegría y digo, voy despacio para no molestarlo porque seguramente esté nervioso. Y vos lo mataste a bocinazos. Yo una vez me acuerdo que me quedé al lado en un semáforo y le bajé la ventana y le digo, tené paciencia, te van a tocar bocina, todo, pero vos manejá tranquilo. Y me fue y seguramente a ese chico lo hice mejor conductor. Haceme caso, pibe. Haceme caso a un boludo, le dijiste. Muy bien. Y le tiré la... Me encanta. ¡Oh! Lo encerró. Lo encerró. Al revés, que tocan a bocina. Gracias. Buen día, buen día, buen día. Toda la gente prendida al Club del Moro hasta las 10 de la mañana. ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo andás, querida? ¿Bien? Bien, Doc. Muy bien. Escuchame, yo te quiero hacer una pregunta. Sí, déjime. Si podés contestarme con sinceridad. ¿Vos dominás el inglés? Mirá, si es petiso y flaco lo puedo fajar. Por favor, Eliana, estamos al aire, ¿eh? Calmate un poquito. Sigamos en el Club del Moro hasta las 10 de la mañana. ¿No tenés el carnet al día? No importa. Entrás igual. Entrás igual. El Club del Moro. La mañana de la ciencia. Socios en la locura. El Club del Moro hasta las 10 de la mañana. El Club del Moro hasta las 10 de la mañana. El Club del Moro hasta las 10 de la mañana. El Club del Moro hasta las 10 de la mañana. Dí una nota a Bill Gates, lo tiene Bill Gates, el fundador de Microsoft. Sí, pero últimamente, ¿viste? Está brotado ya. Está tirando boludeces. Está todo el tiempo dándome miedo ese señor. Dice Bill Gates que ya es como un parte del programa nuestro Bill Gates. Soy mucho más amable que Steve Jobs y Elon Musk. Ay, encima saca el cuero los otros. Esto me llama la atención. ¿Viste que hay gente que para figurar necesita pisar a otro? Nunca voy a entender. O nombrar a otro. Sí, me resulta muy difícil de entender. A mí un día un profesional, un conductor de televisión, me llamó para decirme que él era mejor que yo. No, mentira. ¿Me estás cargando? No, mentira. Hace muchos años. Quiero saber ya. Escuché, le digo, bueno, te felicito. Lo menos mal que me avisaste, le hubiera dicho. Para mí ni a gancho, pero si para vos sí, está muy bien. Yo soy mejor que vos, te dijo. No puedo creerlo. Sí, sí, sí. Como en una charla que teníamos me decían, no, por eso, claro. Y hay gente que necesita, para darse un valor él o ella, tirarte abajo vos. Sí. Pero que es muy común en la vida que te digan, no, yo juego mejor al fútbol que vos, yo soy más linda que vos. Sí, más talentosa que más y qué sé yo. Es muy de los padres eso también. Muy. Y muy de decir, ah, no tengas problemas en la pacoteca. Sí. Te envidia. Ay, qué feo. Claro, le pegaban por linda. Por inteligente me la daban a mí. Bueno, soy mucho más amable que Steve Jobs y Elon Musk. Lástima que Steve no se puede defender, ¿no? Sí. Sí. Dice que una persona que está al frente de empresas, tiene que tener una actitud por momentos arrogante o hacer cosas que no le gustan. Lo que sí es cierto es que soy una persona mucho más considerada y más amable que otros de mis compañeros, como pueden ser Steve Jobs o el mismo Elon Musk. Y dio nombre. Es como diciendo, mira, estos son unos turros. Son dos tarados. Son un tipo genial. Porque aparte, mira, no des nombre, decí como esos, pero no des nombre. Dice que son personas con mucha intensidad. Y sí. Y él debe ser una cosa. Imagínate lo que debe ser él. En pipa, fúmatelo. Por favor. Qué lindo cuando uno conoce a alguien muy, muy groso, muy importante y es una persona amable, ¿no? Hermosa. Qué es una palabra amable. Llana. Sí. Sí, sí. Y que vos decís, ah, mira, es verdad. ¿Qué decís? Buscaba la definición de amable, Fernando Carlos. A ver, Santiago del Muro. De amabilidad. De amar, debe ser también, ¿o no? Del verbo amar. Sí. Sos amable. Puede ser que sí. Digno de ser amado. Mira. Dice, afable, complaciente, afectuoso. Ay, sos re afable. Para mí una persona que es amable es la que te considera. Sí, la que registra, claro. Te mira a los ojos, te escucha. Ay. Me siente afectuosa. ¿Qué es ser amable, bebé? ¿Vos no sos amable? Soy amable. Sí, cuando querés. Sí, sos amable. No, soy amable. ¿A que todos son amables? Sí. Puede ser también agradable. Sí. Que se le sume a amable. Pero agradable puede ser en un cumpleaños o en una reunión. Che, este es agradable. Y no sabes si es amable o te cierra la puerta en la cara. Cordial. Cordial. Ahí va. Cordial. Cordial. Que, a ver, por lo general, una persona amable es empática también. Educado, caballero. Bien, claro. Cortés. Es que, en realidad, la amabilidad debería ser algo que todo el mundo tenga. No debería ser una cualidad o algo que... Sí, pero no. Ay, no, porque es re amable. Acá es difícil, Maju. Muy difícil. Y en la ciudad es re amable. Pero es muy loco que no sea algo que todo el mundo tenga. Sí, yo creo que está muy ligado a la educación y la empatía. Y me parece que es algo que se está perdiendo. Yo a veces veo reacciones de la gente y que digo... ¿Cómo puede ser? Sí, pero hay gente que no registra al otro. Que no registra. Es la falta de registro para con el otro. O gente que no te pide una disculpa, se mandaron... Y nada. Igual hay gente acá, y más en las grandes ciudades como vivimos nosotros, que vive tan a las apuradas que no registra a la persona que vive al lado de ella. Sí, pero acá hemos llegado a un punto que la gente te chaca. Te choca por la calle porque va con el celular o algo y no te dice nada. O te putea a vos. ¿Sabes cómo te das cuenta? Viste cuando le das el paso para que alguien pase o... Sí, nada. Tienes un gesto y nadie... Pero ni levanta la vista para decirte... Nada. Gracias. Algo. Algo. Una conexión, ¿viste? Una conexión. Una bronca eso. Bill Gates dice que es re amable. Es más, si lo cruzan algún día se van a dar cuenta por cómo lo saluda. Ay, va saludando como, ¿viste? Como los chicos. Oli. Oli. Haciendo el corazoncito con las manos. Lo único que escucho de él son futuras catástrofes. Sí. Ay, no, señor. Sí, le pegó, le pegó mala onda. Esto es el Club del Moro. Sí. Y hasta las diez. De acá, me hace un momento. Hey, Octavio. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, eh. El Club del Moro. La mañana de las cien.